Retiran el vehículo que se impactó contra una palmera en Avenida Cruz del Sur, al cruce con la Avenida López de Legaspi. Dos personas resultan lesionadas, entre ellas la conductora del vehículo compacto, misma que fue trasladada a la Cruz Verde Leonardo de Iba para su atención médica. Esto ha generado que la carga vehicular sobre la Avenida Cruz del Sur sea bastante complicada en dirección a Lázaro Cárdenas, por lo que te sugerimos ser un poco paciente en lo que es retirada esta unidad. Continúa informado con Tráfico CTMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.